Una de las anécdotas más simpáticas de la mano Rafael, aunque interiormente estaba sufriendo mucho porque estaba sufriendo una tentación acordándose precisamente del confort de su casa, fue cuando una de las veces le mandaron al trabajo manual, trabajo manual como estaba lloviendo aquel día porque era invierno, pues tuvo que ser lo que nosotros llamamos laboratorio. Laboratorio pues es donde se hacen las preparaciones pre-cocina, quiere decir, donde se pelan las patatas, se arreglan las alubias, etcétera. Y entonces él dice, habla de diabillos, de diabillos en sentido de tentación y se acordaba de su casa. Lo cierto es que le tocó pelar unos nabos. Él no conocía lo que eran los nabos y pensaba en su interior mientras se movían sus manos y su cuchillo y su navaja que yo aquí esté pelando nabos mientras en mi casa están tan felices. Realmente era una tentación porque todo acompañaba hacia un frío terrible y entonces sentía una soledad interior muy grande. Lo cierto es que en un momento determinado, como siempre Dios no deja abandonado a nadie, pues le llegó la gracia, le llegó la iluminación. ¿Qué estoy haciendo? Pelando nabos. Y entonces vio las cosas de tal manera cambiadas, que el ofrecer a Dios ese pelar nabos, ese frío que estaba pasando, realmente lo interpretó como una de las ofrendas mejores que podía hacer de su vida. Dice, prefiero estar pelando nabos que gobernar un reino. Y es curioso porque luego después, en sus escritos, pinta un nabo alrededor del nabo, una corona, entonces quería decir con eso precisamente, que merece la pena, cara a Dios ofrecer un trabajo que cuesta o una tentación que hay que superar, ofrecerla precisamente porque es preferible estar en intimidad con Dios ofreciendo algo que me duele que gobernar un reino. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!